Aquí comienza el Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina. Microsonoro Informativo Secotra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Comunicación y gestión en Campichuelo. El 25 de julio el SECOP, Centro de Educación y Capacitación Cooperativa, llevó adelante el dictado del programa Gestión de la Comunicación a cargo de la licenciada María Laura Coria, en la cooperativa gráfica Campichuelo. El mismo se desarrolló durante cuatro jornadas, las cuales culminaron el pasado 15 de agosto. Ampliamos el tema con una charla que mantuvimos con la licenciada María Laura Coria. Contanos de qué se trata este programa de gestión de la comunicación. Bueno, básicamente el curso que hicimos en Campichuelo brindaba herramientas de la comunicación. En el último tiempo la empresa cooperativa ha trabajado mucho en lo que tenía que ver con la gestión. Y los compañeros de Campichuelo han empezado a darse cuenta de lo importante que era la transversalidad de la comunicación para trabajar la gestión empresarial. Es por eso que nosotros durante cuatro viernes hemos desarrollado diferentes herramientas de comunicación interna y externa para poder trabajar la gestión empresarial. Por eso ellos han podido desarrollar diferentes acciones estratégicas para todo lo que falta en el 2014 y poder pensarse en un 2015 con un plan de acción y un plan estratégico posterior para dentro de cinco años, más que nada planteándose objetivos internos y externos con respecto a la cooperativa. Buena cantidad de público, ¿la gente respondió a este programa? No, más que nada participaron los compañeros coordinadores asociados a la cooperativa Campichuelo porque fue un pedido exclusivo de la cooperativa. Claro, la cooperativa pidió esa capacitación. Así que estuvieron los gerentes, los coordinadores de las diferentes áreas, tanto del taller como de la administración, el socio fundador, gente del consejo de administración, digo, a lo largo, gente que tenía diferentes recorridos durante los más de 20 años que tiene la cooperativa. Entonces el público estuvo bueno porque estaba diverso con respecto a los diferentes compañeros en su tránsito por la cooperativa. Muchísimas gracias. Gracias María, muchas gracias, de verdad. Se realizó la reunión del Consejo Regional de las Cooperativas de las Américas. Los días 20 y 21 de agosto se realizó en la ciudad de Mar del Plata la 56ª Reunión Regional de las Cooperativas de las Américas. De la misma participaron los principales dirigentes del cooperativismo nacional y extranjero. Los participantes abordaron el conflicto financiero global que tiene como epicentro en estos días la lucha contra los fondos buitre. Nuestra federación participó de este importante evento con la presencia de diversos referentes, incluyendo a su presidente, Christian Horton, de Cooperar 7 de Mayo, y a José Orba Iseta, presidente de Sicopa, Mercosur, tesorero de Cooperar y vocal del directorio del INAES. Noticias Cooperativas Radiofónicas Futura Ensenadense realizó una donación a un jardín de infantes. En el marco de las acciones solidarias que la cooperativa Futuro Ensenadense lleva adelante en su comunidad, los compañeros se entregaron a los niños del Jardín de Infantes 908, Graciana Landoni de Lizarralde, una casita de juegos infantiles realizada por los trabajadores del área de carpintería. El Jardín de Infantes se encuentra ubicado en la calle Joaquín B. González y Advenida Mosconi, en el barrio Mosconi de la localidad de Ensenada, y cuenta con una matrícula de más de 100 niños. FECOTRA Radial Es una producción del área de comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a info.fecotra.org.ar